Teresa, ¿tere? Bueno, damos el banderazo a este apoyo ciudadano, en lugar de tener campaña más con dinero del pueblo, porque el pueblo es el que financió los partidos políticos, ahorita que el municipio se hace pedazos, nosotros queremos contribuir, en lugar de gastarnos el dinero y dejar de tirar la basura, vamos a bachar algunas calles de Papantla, hasta donde sea posible, también hacemos un llamado a la comunidad que nos ayude para que bachemos la ciudad, que se nos está haciendo pedazos. Hacemos también desde este lugar un llamado a los mecánicos, que nos puedan ayudar a levantar los camiones de limpia pública, los camiones de la basura, porque la ciudad siempre está llena de basura, queremos hacer un llamado a los mecánicos que quieran ayudarnos a levantarnos la ciudad. Estos prácticamente son tiempos de soñar con el pueblo, son tiempos de denunciar con el pueblo lo que le pasa a Papantla, y claro que el 4 de junio es el día en que el ciudadano debe poner orden en este gran municipio que amamos todos. ¡Adelante con este proyecto! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Ya arranca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La patria unida, la patria unida, la patria unida. La patria unida, la patria unida, la patria unida, la patria unida.